¡Bienvenidos de nuevo a Uber Rising! Aquí está la radio. ¡Ojo! ¿Suelo diferente? Hay alguna puerta por aquí, ¿no? Estoy deseando que alguien venga a raidearlo y ver su bot luego. Escúchame, ¿creéis que alguien raideara…? Estamos amenazados por Evangelion. Estamos amenazados. Pero él y yo lo estamos amenazados. ¿Amenazados por qué? ¿Saben dónde vivimos? Sí, porque querían este sitio ellos. Querían este sitio ellos. Ya. ¿Cuántos C4 necesitan para raidear esto? A ver, el tema es que hay que… No es C4. Si me hicieras caso cuando os explico las cosas, no tendría que explicar 17 veces. No te escuché, probablemente. Pues viene a ser lo mismo. No, es menos malo no escuchar, porque estaba distraído con algo, probablemente. Haciendo los debes que me habías puesto, me dijiste… Mata a este. Estaba concentrado y tú explicaste algo que no me enteré. Estaba muy concentrado con tu tarea. Eres como un gato. Estás en 99 % de los huevos. A ver, no es explosivo, que también. Es el golem. Entonces… Espera, espera, vuelvo a empezar. Me he cruzado todo el castillo y no me he enterado de nada. Qué guapo esto. Eso está hecho para que no tengas que pasar por el laberinto. Qué guapo, tú. Vale, empiezo otra vez. Me quedo quieto, te escucho. El tema es que el golem dura 5 minutos. ¿Qué golem? El golem, que es la herramienta de raideo principal. Ah. Entonces hay que buscar la forma de que en esos 5 minutos avance lo menos posible. ¿Y no pueden poner un golem y luego otro? Sí, pero ten en cuenta que cada vez que ponen un golem tienen un tiempo de cast de 2 minutos. ¿En qué? Un tiempo de casteo. Ah. A ver, te explico. Tú vienes aquí, a la entrada. Quiero reidear esto. Pones una cosa en el suelo que avisa todo el fucking server. Ajá. Y durante 2 minutos, si te rompen eso, te hayan jodido. Porque es claro, ahora vas a hacer el cacharro. Bueno, para los de Evangelion no, porque están locos, pero… Se puede empezar una puerta, eh. Ahora le pongo muros y ya está. Nada, aquí… Es que me sale la vena de RAS 2016. Eso no debería pasar. Mira. Sin caballo, pero bueno. Bueno, a lobo… No. Nada, lo pongo. Ah, me quemo. ¿Cómo cojones se defiende ahora esto? Bueno, en caso, que hay que intentar frenarles. Entonces, voy a editar lo de arriba. De hecho, voy a hacer más muro. Voy a quitar puertas y dejar los muros. Y la parte de abajo esta la vas a llenar también… Ah, aquí no se puede construir ya. Esto es pura. Hombre, aquí tengo que hacer más muros para hacer las habitaciones. Solo que… A ver, mi idea es dejar esto para procesamiento. Y la parte de arriba ya que sea el freno más loco del mundo. Y se pueden hacer aquí trampas y cosas así, ¿no? Hombre, lo ideal sería darnos vida para matar al cazador de almas y aquí llenarlo de cementerios con vansis. Persepi, ¿tú eres capaz de calcular así por encima cuánto se puede tardar en re-idear esto ahora mismo? No, qué va. No tiene ni idea, ¿no? O sea, tal y como está ahora, no mucho, porque la parte de abajo está en bolas. Pero tengo una pregunta. Si llegan al teleporte, ¿este no se plantan en el núcleo de base? No. Ah, vale. Andrés y yo tendremos un montón de deberes, supongo, ¿no? Sí, bueno… ¿Cómo sí, bueno? Lo principal es formar pergamino y libros. ¿Pergamino y libros? No quería hacer no sé qué voz, que era muy importante por no sé qué, las banshees. Sí, pero necesitamos sacar al menos un par de piezas de la siguiente armadura. Vale, pues ¿cómo vamos los tres a farmear pergaminos y libros? Ir marcando los bosses que os faltan y yo os voy ayudando. Ir marcando y os voy ayudando. Hacemos Vincent. Se lo tengo yo sin hacer, sí. Vamos a hacer Vincent, entonces, Sofía. Para la jaula y tal. ¿Este es complicado? No. No, todos estos bosses, estando los tres, os miramos rápido. El único pesado va a ser el uno que necesitamos hacer unas potis, que no tenemos giras o lees suficientes para hacer la potis. Estoy piando ajo a tope. ¡Hola, panda! ¡Hola! Panda de cabrones. Hola, lo que ha dicho. ¿Pero te marcas el boss y lo vas tracando? Ramean por aquí 13. ¡Ah, que está ahí el boss! Pues está lleno de ajo eso, eh. No, no, que ramean por esta zona, me refiero. Ah, vale. Yo lo tengo marcado el boss y a ver si hace aquí, para allá, para allá. He visto que una de las sangre que más me gusta es la de bruto, eh. ¿Una de las qué? Sangres. Sangres. ¿Por qué? Porque te da... Mira, ahí está. Mira, ahí está. Ahí está. Robo de vida. Venga, Andrés. Ven para acá, por favor. Venga, vamos, 100 metros. ¡Andita! ¡Ojo, salte! ¡Otra vez! Madre. No le des cuando esté en hielo, cabrón. ¿Por qué? Porque te... Me ha cancelado la ulti así, pero no... Tío, no para de congelarme. Madre. Hombre, pero tienes que jugar con un poco de cabeza. Si te pones como un cabezón a darle por delante... Hombre, pues es lo que mola. Vale, hemos quedado mucha vida, eh. Bien, 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 bien. Vaya, no lo doy una, ya. Estoy fresquito todavía. Se ha quedado entre las dos, tío. Hijo de puta, loco. Cuidado. ¿Eso qué hace? ¡Hostia! Ya ves, yo lo mismo, es lo mismo, igual. Pero ¿por qué abre? Sí, pero hay tiempo que te ha congelado y yo me he quedado quieto. Porque yo he dejado los dashes. A ver, Andrés. Está a bit bisbal, ¿no? Cuenta algún libro, cabrón. No lo ha saltado. No lo ha saltado. ¿Se puede? ¿Cómo? O sea, ¿es viable farmear un boss sencillo sin parar hasta que de libros buenos necesitemos? ¿O es...? ¿O no? No, no. Venga, sin parar. Maja, la sirvienta oscura. All right. ¿Algún chiste, Andrés? ¿Con Maja, no? ¿Algo? No, creo que no. Muy lejos, dice que está. Bueno, no podemos... Vale, ir buscándolo y yo... Muy lejos hacia dónde, a ver. Para allá. ¿No es aquí dentro? ¿Hay que cruzar eso? No, 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 ahí no. Vamos por fuera, vamos por fuera. Hay que dar. Venir a mi posición, que tenéis a Jade. ¿A Jade? Vamos. Que esté muy cerca. Vamos, vamos, Andrés. Jade, cuidado, eh, Andrés. Jade. Jade. Jade, the front. ¿Qué nivel de erudito sería en plan, ya vale la pena? ¿80%? ¿80% por arriba, sí? Te creí que era la... Sí, no, pensé que era otra vez el Vincent. Ah. Hostia, pues escúchame, está viniendo un tío muchetado, eh. ¿Un tío muchetado de player o un boss? No, un... 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 Un NPC random, ¿sabes? Ah, aquí da igual. One shot. One shot. Será que desbloquear las pistolas, ¿no? Sí. Eh... Para PvP sí, para PvM. One shot, one shot. Tía, vaya hostia, me está viniendo. Es verdad que los tres... Tú vas con Guadaña al final, Andrés. ¿Cómo? Tú vas con Guadaña al final. ¿Qué hace? Pues, segunda fase. Hija de puta. Me trinqueo más de la cuenta. Puedo curaros. Tanquea a todos los perros, en serio. Pero con esa ráfaga. Hombre. Sí, yo de hecho... Joder, macho. ¡Uy! Yo no estoy muerto, pero... ¡Oh, hasta yo me muero! Sí, efectivamente. A ver, Servi, cómo lo hace. Observemos. Se han juntado muchos adds. Sí, es que venían los de la... No sé, un hosto de estos de la milicia, gordo. Muerta. Vale. Si ahora murieses, ¿qué pasaría? Que se quedaría el cadáver. Ojo, se la juega. Aquí ha venido la otra. Cagamos. Tienes que tirar spawn. Vale. Tienes que ir corriendo caindo cerca. Vamos. Yo veo aquí el cuerpo, eh. Pues... no, ese soy yo. Ah, igual estoy encima. Eh... chúpatelo. Chúpatelo ya para que no se resete el 13. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Andrés está aquí al lado. ¿Es esta? No sé si estoy con esta. ¿Andrés, Andrés? Sí, 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 sí. Tenía... la tía es al 60%. Podríamos haberla... Revivido. O sea, chupado, pero es que... Libro, perfecto. Me quemo. ¿Me puedo quemar si te estoy reviviendo? Sí, sí, sí. ¡Andrés, Andrés! Ah, sí, 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 sí. Ah, era al revés. Mi cabeza era... Que por cierto... Y mi gorro, tío. ¿Se rompió o algo? Al morir, se te cae. Atrás... Hacemos... General Elena. Perdón. Frostmaw. Nada, ir haciendo voces. Yo descargo y os ayudo. Serpi, ¿pero qué has dicho? ¿Que las pistolas son más para PvP o PvE? PvP. PvP, vale, vale. Eh, Maja, vamos a por Maja. A por Maja era... Ah, es verdad, que le había desmarcado yo a la Maja, tío. Es verdad, faltaba Maja, coño. Para allá. Y Andrés, tú... Bueno, creo que tengo yo el libro. Vale, Andrés, tú si puedes, hazte un tepedito rápido a base para hacerte la lanza de hierro mejorada. La lanza de hierro mejorada, vale. Al final tú vas a lanza, entonces. Si quieres ir a lanza, entonces. Es que justo llevo el libro encima. Que no tenemos de otras armas, ¿no? Sí, tenemos la guada... No me la sé morir, la guadaña, no me acuerdo qué más. La guadaña no me disgusto, en verdad. Lo que quieras, si te quieres trago la lanza o... Lo que necesitas ya, el siguiente tierro. Para no ir cojo lo que vamos a hacer ahora. Al menos de armas. De armadura también, pero es que de armadura no tenemos nada. ¿Y 13 también lo tienes? 13 ya he tenido, cuando haya mejorado hasta ayer. Vale. He destruido el libro, falta. ¿Voy a morir? ¿Posible? ¿Dónde estoy yendo, tío? Estoy siguiendo a ser pit. La madre que me parió, tío. Voy a morir, tío. No me lo puedo creer. Todo por querer pillar la sangre el 80%, eh. Esa última ola, ¿cuál es esa? Una que chupa sangre, tío, además. ¿Dónde estás? Detrás tuyo. ¿Qué quiere decir que chupa sangre? Que robas vida. Ojo, ¿en serio? Sí, tío. ¿Pero hace mucho daño? Pues tiene pinta de que sí. Sí, pero me imagino que es menos que otras, ¿no? Si chupa vida tendrá que tener un contra, ¿no? Supongo que sí. Ah, sí, tiene pinta de una biblioteca esto, eh. La torre prohibida. Tiene toda la pinta de ser esto. De hecho, este a mí no me suena haberlo hecho jamás. Uy, sí, sí. Seguro es aquí dentro, fijo, 100%. Tiene tremendo pintón de ser aquí. Sí, sí, sí. Ya la tengo delante. Maja la sirvienta oscura, nivel 47. ¿Entramos, André? ¿Vamos entrando? Espera un segundo que llego ya. Y así Andrés ya entra con… Ella no lo ha mejorado. Qué suerte que no se ha activado, macho. Me he metido hasta a la cocina. ¡Espera, espera! Very much. Madre mía. Eh, los minions hay que matarlos porque si no recupera vida. Ah, ese. El que está en bola. Es el que está en bola. O sea, la ha muerto. ¿Dónde ha ido? Sí, ha sido rápido. Ojo, hay un montón de demonios ahora. Hay que matar a todos, ¿no? Bueno. Bueno está, bueno está. Madre mía. Elena pone que el que está más cerca. Elena. Elena, entonces, está bastante cerca. Y Frostmull también. Frostmull está en la montaña. Esta es la zona de Drácula, la 13. Ah. Mono de Drácula, mire mire. Hay un 80, ¿no? 83, pesadilla. Uf. Eh, sí, pero esto no sé si lo podemos conquistar. Pero bueno. Hostia, pero estás loco, eh. Yo siempre. Sigue vivo, ¿no? No, ya está en mi boca. Ah. Te lo has comido, perfecto. Si fuera rompido, no lo podemos dominar. No sé si con el dominar bestia, pero… ¿Y esto? No tiene tipo de sangre ni nada. Igual… Tampoco tantos combates seguidos, 13… No, porfa. No, pero si yo lo he activado. Mierda, tío. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hostias! Este, por ejemplo. Déjame este servicio. Sí, claro. Para ti. Cómetelo, por favor, Andrés. Ah… ¿Te has muerto? Me han encantado. Ah, eso es como… Te enamoran el alma. Te he enamorado… Voy ya… Estoy un poco pocho, eh. Vale. Vale. Se ha resuelto un poco justo, pero se ha resuelto. Vale. Solo ya dos Umpalumpas. Un beso de estos meses. Parece que aquí nadie va a pillar vida. Dama de la noche. Qué caos, eh. Lanzamiento gratis. Zona dura. Procedemos a pegarnos. Sí, se supone que haces como… Alejalos de eso. Vamos a dejar de… Oye, ya… Aquí no hay sol. No. Claro, esta es la zona de la culac. Oh, qué grande. Saltar. ¿Nos vamos a morir? ¿Cómo nos vamos a morir aquí, Serpi? Vale, aquí está Elena. Hay que dejarse. La que se resete. Elena. ¡Hostia! Pero esto es una fumada. Aquí hay mucha peña, eh. Ya. No había que pararse. ¿Pero qué es eso? Deadhorn. El otro boss. Hay dos bosses aquí. Ah, Serpi. Estás en la ultramierda, ¿no? ¡No! No, 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 no. Me estoy tanqueando. No he visto la parte de atrás. El cornudo ese, nada. Eso es un élite de aquí. ¿Pero nos va a matar? ¿Nos va a reventar? Élite. Sí, pues. Por eso he dicho que hay que alejarse, para que se reseten. Vale, por aquí. Sofía, por aquí atrás. Tranquilo. Para atrás, Sofía. Hija de puta su puta madre. Vale. Vale, ya estoy operativo. ¿Está aquí? ¿Qué coño? Para dejarla de ahí, que esa es una zona. Y ahí hay un montón de... Sí, vale. Pero mira, ya estás sola, eh, Serpi. Si te quieres venir, lo hacemos, eh. Vale, voy, voy, voy. No, no estás sola. Se ha activado lo de dentro del castillo. No jodas. Sí. Tira para atrás, a ver si se resetea lo del castillo, tío. Vale. Sí, claro. Y el del Horn ese, bien, ¿no? Lo que te he dicho es que era del castillo. Y el oso polar. ¿Qué? Una situación complicada ahí, Ethan. Está la cosa fea, la verdad, sí. Me la voy alejando yo. Pero esa zona, ¿es muy overlevel nuestro o qué? No. No. El tema que... Eso que os hacía ayer. Y por eso ayer yo tuve que parar. Porque a partir de ahora el juego ya se pone difícil. Y solo tienes una forma. O sobregrindear. Ahora sí que estás sola. Pues venga. Ahora o turbogrindeas. O juegas full en equipo. Y yo lo siento, pero a mí farmear es la parte que más me quema. Cuidado. Me lo puedo creer. Me he quedado a medio milímetro de salir. Hay que romperle la peana. Pilar de hielo. Meterle con todo. Y de hecho, aunque esté sin mejorar, es más útil que pegarse a mano. Vaya. Con la puta cara. Be gone tu puta madre. Be gone. Vale. Esto no. Ah, que chocan lo primero que... No, no avanteis, no avanteis, no avanteis. Retrocéis, retrocéis. Que venga allá. Que allá hay mobs. Yo debería perder un poco de vida. Está baja, ¿no? Me ha parecido ver. Joder. A mitad de vida. Mitad solo. Hija de puta. Vale, se me acaba de joder el colgante. Perfecto. Coge... Coge esto, Sepi. Me queda para la ulti poco, eh. Y a mí. Yo estoy bien colgante, con lo cual soy un poco más acurrete. Vale. Ok. Me han tumbado. Mierda. ¿Puedes revivirle? Intento revivir. Sí, a ver si pillo el agro. Quiero que viene a por mí, eh. Pilar de hielo. Me he equivocado. Cuatro segundos. Vale, vale. Tengo el agro. Tengo el agro, creo. No sabía que eran tantas oleadas. Hostia, ¿qué dices? Sí. Está solo 13. Mmm... A ver, el tema está... Que está en el pilar de hielo. Claro, estás muy cerca del pilar como para que pueda... ¿Tienen la ulti? Ah... Sí, tres segundos. No, pero no lo hagas este segundo. Claro, te iba a decir que en el pilar no tiene mucho sentido. Mucha la ballesta, 13. Que no es mala. Ahí no le dan. Voy a darle eso. Buena. Te la puedes olear, eh, con lo que le queda de vida. De hecho, yo he tirado el espacio. ¿Qué es olear? Solear. Ah, vale. ¿Le rompo el pilar o espero que vengas? Le dejo el pilar a ese trocito. Si quieres aguantar el trocito para que te venga a ayudar a combiar. Me parece bien. Tengo un segundo. Tengo un segundo. ¿Hay algo cerca para recuperar? Sí. Ah, joder. Toro. No te metas donde los draculines. Debe que ten cuidado. No te metas donde los draculines. Rodea, por favor. Tiene de verdad llegar sin agro porque si no estamos jodidos. Es que le queda bastante poca vida, tío. Ya está. No por aquí Esa ha salido ella del pilar sola No, la he matado Ah, que estás tú ahí Ya está, muerta Ah, vale, no me entré ni que había llegado el ser Uy, casi le pilló la sangre Mierda Ah, pensé que Andrés esperaba Vale, le damos Eh, sí Bebemos Tantas mecánicas de MMO, sí, 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 sí No, no, tal cual Vale Ahora he pegado algo bueno No sé si las tenemos Pero bueno, es un gran descubrimiento o es papiro Bueno Sí, este está fuerte, este va a diferenciar Vale, Frostmaw 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 está aquí al lado Frostmaw romea por el suelo Pero también es de esta zona Eh, pegado, la montaña Sí, pero niveles como esta Sí Está aquí el barbe, eh ¿Me queréis matar? Está en panda Y, ojo, le están pegando Le están pegando Hola, nos unimos ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Qué susto! Ni razón Pero, ¿por qué me hace focus a mí? Cuidado Que tengo área, Sofía Ahí va Ahí va Estoy bien, estoy bien Vale Sofía, estoy ante Ay, qué bonita vos, Sofía ¿Qué tiene, coño? ¿No me dejan? No me dejan de No me dejan de He pillado un alzar Yo soy ¿Qué es eso? Te puedes sentar, ¿no? ¿Cómo es? Qué raro, no le pega nada al juego No es eso, Serpy Había, había Es de... Es de... Ay, perdón, perdón ¿Qué es, Serpy? ¿Qué es, Serpy? ¿Qué es, Serpy? Pero esto qué es, Serpy? Claro que hayáis aparecido y no se hayáis reventado También te digo Estoy acostumbrado ya a la guerra Yo es que ya gorro un pacifista Ya veo Ayer no llevábamos nada Y el Shokas, el Revenant y el Kanekro Se pusieron a pegar No, yo aquí tienes que aplicarla Y decir, venga, disfruta, ya respawne No os preocupéis Y ya se les quitan las ganas Ya, sí Porque como hagas la de Weir Les gusta Claro, eso no Eso es muy mala idea Venga, vándalo, bicho Saludo ¿Tú por qué no lo haces en game, Serpy? ¿Qué te pasa? Porque el micro No sé por qué no me lo coge, tío Vale, ¿dónde vamos ahora? Espera, nos faltaría Bueno, yo tengo un montón de hechizos Eh, un momento, un momento ¿Por qué no puedo marcar lo de la izquierda? ¿Qué de la izquierda? ¿A la izquierda de Frost Power? Hay un boss No me deja No, pero eso déjala para luego Porque está más lejos Cogemos al último No, pero espera, espera Si no me deja marcar bosses Aumenta el nivel de equipo Para seguir la pista Enemigos más fuertes Ah, será porque llevo la No tenía puesta la hacha en las manos Claro, porque no tenías el arma Tengo una pistola de duelo rápida Dámela, porfa Vale Más que nada es porque si hay un PvP Todo lo gordo Me lo llevo corriendo a base Claro, claro A ver, por aquí En esta zona No deberíamos tener problemas Salvo Que coincidamos romeando Otro carruaje Otro carruaje aquí Voy a hacerlo Yo ahora no puedo Estoy limpiando yo la base Loco, 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 loco ¡Hostias! Está liado, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Pero qué es esto, tú? Cuidado que este mete mucho, ¿eh? No, ya, ya Es un bombardero, ¿no? No, el bruto este Muerto, muerto Son muy molestos Joder, que salió en un segundo, ¿no? Vale Dios Pídate lo que se ha caído Voy a tener estilo de a esto Te gustó esa, ¿eh? Eh, te pegan ¿Pero player o...? No, no Por el loot Otro Decapitadora del líder Tenemos un montón de armas de esas ya Sí, pero El problema es que necesitamos Meternos en Grunrot Por eso estoy dándome un poco de prisa con vosotros Meternos en que no te he entendido Grunrot En la siguiente zona Vale Frankenstein Si lo prefieres Pilla vida, Andrés Ah, vale, coño Estamos ya aquí Lo estaba limpiando Cagamos ¿Por qué? Hay que esperar que sea de noche Cofre aquí No aparece de día Eh, sí, pero La arena complicada Prefiero Prefiero debatir con 13 sobre matemáticas Antes que pegarme con este bicho de día Ah, pues venga Debatamos No, no, no Mira, hay aquí una tienda de campañas ¿Qué opinas del teorema de Fermi? Eh, sí Sí Queda poco ya para que sea de noche Voy a avanzar toda la puerta, ¿vale? Vale Ah, es verdad Qué bichos aquí dentro Tengo que limpiar aquí ¿Nosotros quedamos aquí abajo? Hombre, si venís a ayudarme Tampoco me quejo, ¿eh? Vale, es que yo tengo que limpiar No os metáis al fondo Que es donde está el coleguita Dos tablas reportadas Hostia, lo veo Pues casi me meto Morderlo Para rebotarlo Perfecto Pues nada A esperar Tener cuidado que los discos rebotan Y cuando Casi todo lo que tira Rebota ¿Vale? Y luego va a castear Ats No es un boss especialmente difícil Pero hace muchísimo daño Ok Ahí vienen Ats Matamos los Ats Qué cabrón Vaya combo me han hecho A ver si lo paseamos rápido Para que suelte la vida Ojo, vaya hostia Cierra lo solo Ah, yo estoy muteado, perdón Ah, yo no, yo no Yo no, yo estoy callado sin más Andrés, modo focus Este boss lo estoy jugando bien Hay que decirlo Vale Hijo de puta Me cura aquí un poco Aparta un segundo Pues estoy muy bajo Todos los esqueletos Que se ha casteado El colega Pero me ha terminado De milagro ¿Dónde coño es ahí? Ahí Le he hecho daño Para que no recupere Sí, yo usaré Ballestas Básicamente ¿Por qué no le voy a pagar? Vamos bien Perfecto Y me como otra Hostia puta Loco, ¿en serio? Noqueado yo también Ah, vale Qué bien Sí, pues Serpi está a cero de vida Literal Es que no vea los arqueros No me ha parado el escudo Claro Claro Por eso Es que cuando Casteas Respond Entonces, ¿no? Sí Tienes que follaroslo En un segundo ¿Le damos? Vale Empiezo Vale Acordaos que lo más importante Este bicho Es la segunda fase Usar ballestas Si os veis tal Es mejor hacerle menos daño Y que no os haga el daño A vosotros Ya Pues ahora Que rushearle daño Y que pase lo que siempre Que por no esquivar Perdéis toda la vida Ah, yo es que no le he visto Ahora que venía por mí Increíble Y sobre todo eso Acordaos de llevar siempre Una habilidad de parry Counter, escudo Porque hay ataques Que están pensados Para eso Para Que se lo tanques Ya Y sobre todo Con la billeta Intentar tirar más habilidad Que al ataque básico What the fuck ¿Avisame lo más? Dios, qué cojones ¡Que me las cubo todas! Pues Espabilame Salte a curarte No he podido No he podido Me los espaboneo en la puta Para Qué increíble Pues respawnea rápido Sí, me los da mejor Y ahora estos aquí ¿Sabes? Oh, Dios 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 Qué soñador Ese ataque lo casté a poco Vuelvo a morir seguro Vuelvo Me ha tumbao Da igual, eh A ver si salen estos aquí Estoy yendo Pues tira respawn Y 13 Sí, pues Yo estoy aquí Está el tío vivo Pero Sí, pues dale caña Para que no recupere vida Ya No Sí, sí Ha recuperado un poco de vida Ha recuperado bastante vida La verdad Es que estoy casi muerto Voy a intentar esquivar solo Pues encima están aquí todos estos Hijos de puta Los atos dicen Sí Vale, ya me ha matado No estoy muerto Pero me queda poquito Juega al esquivar Juega al esquive Estoy llegando Estoy llegando Trece Estoy llegando Ha recuperado mucha vida ¿Eh? ¿Cuánto es mucha? Mucha, pues mucho Nada, nada, nada A coger el gumbio y abandonar Porque ahora está en fase dos Con la vida entera ¿Qué dices? Vale Vamos a base Os hago los colgantes Y volvemos Es que tío A este no sé esquivarle A este Me las como todas Ostias Tócate Los Me las pides Un 93% Gente A ver cómo hago esto No, 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 no Con calma, ¿vale? No, 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 no ¿Y VP? Peor Simon Belmont Está muy tocao el cabrón Y que el cazavampiros Es que mata a Drácula Está en el juego No Mucha gracia Sí ¿Me matan? Corre Vamos, ni le mires Tú como te dices Ah Sí Más chica, tío. I'm friendly, I'm friendly y córrele. El terminador, ahí hay uno al 90 %. Sí, eso siempre está.